El próximo 27 de diciembre vence el contrato suscrito por la Administración con la empresa de autobuses Jadú Almadraba S.A. Y la intención del Gobierno de la ciudad es cambiar el modelo de gestión de este servicio público de transporte de indirecta a directa, es decir, municipalizar este servicio. Para ello se ha aprobado en el Pleno de este martes la creación de una comisión de gestión con el fin de calendarizar este proceso y llevarlo a cabo conforme a lo que marca la ley. El cambio de modelo de gestión podrá traer consigo, en su caso, una mayor agilidad y autonomía en la toma de decisiones encaminadas a atender el déficit estructural que desde el punto de vista económico la cobertura del servicio origina por causa de las singularidades que en nuestra ciudad concurren y ello mediante un equilibrio prudente y razonable entre el esfuerzo presupuestario y las tarifas a aplicar a los usuarios del servicio. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha recordado que desde 2007 la municipalización del servicio es una de las propuestas llevadas en sus programas electorales. Señor Drí, le pido encarecidamente que preste usted especial atención a todo y cada uno de los pasos que se van a dar porque ningún trabajador, para que ningún trabajador salga perjudicado, nosotros estaremos especialmente atentos en esa comisión porque sabemos que la subrogación del personal no es fácil. El portavoz del Grupo Vox, a pesar de su voto favorable a la propuesta, opina que se trata de una estrategia de cara a las elecciones de mayo y que no llegará a llevarse a cabo tal municipalización. Empezamos el curso con la creación de una comisión, pero vamos a hablar poco de comisión y mucho del servicio de autobuses, de los beneficios que va a tener, todo eso que ustedes hacen cuando entran en campaña y luego no se cumplen la mayoría de las promesas que hacen. El diputado de MDIC ha pedido que exista deferencia con el personal subrogado de la actual empresa que lleva el servicio y que exista un equilibrio entre el presupuesto y las tarifas que se paguen. Queremos que el señor Drí se comprometa aquí y ahora a que el 28 de diciembre la empresa de autobuses será municipal. El portavoz de Ceuta ya se ha referido que con esta propuesta se cierra un debate histórico y ha subrayado dos ejes que deben guiar la transición, la máxima garantía para los trabajadores y la modernización del servicio. Ojo con usar esta decisión histórica como una puerta de entrada al amiguismo y al clientelismo político. Ojo, vamos a estar muy atentos ante cualquier indicio de irregularidad y lo vamos a denunciar. En segundo lugar, al proceder de cambio del modelo, también le digo, la ciudad no debe caer, esto se ha dicho también en la comisión, señor consejero, la ciudad no debe caer en ningún chantaje más por parte de la empresa. Hagamos lo mejor para las y los Ceutíes. Ya Maldriz ha asegurado que se van a seguir todos los pasos que marca la ley y que el proceso está calendarizado. Finalmente la propuesta ha sido aprobada por unanimidad.